Una día larga, plena y feliz es la que refleja haber vivido la señora Esther Moncada. Sin duda, la abuelita de Temuco y que festejó junto al alcalde Miguel Becker sus 114 años de vida en su casa de Chanco. Una gran torta que el propio Edil partió y compartió junto a sus hijos, nietos, nietas, bisnietos y tataranietos, y que sirvieron para celebrar a la persona más nonjeva de nuestra ciudad. Bueno, efectivamente nosotros, desafortunadamente digo yo, no llegamos antes porque la abuelita Esther estaba viviendo en muy malas condiciones y hoy día nuestro equipo liderado por Guillermo Paredes han hecho un trabajo extraordinario en que han podido mejorar dos habitaciones de la casa, vamos a mejorar el techo más adelante con papel, con aislante, etc. Y vamos a seguir apoyando, vamos a estar al lado de Esther y su familia permanentemente. Esta fue una coincidencia que me encontré con una hija de Esther y ella me planteó el hecho de que era importante que pudiéramos darle una mano a esta familia y bueno, aquí estamos y cumpliendo con una tarea que son las que llenan el corazón. La señora Esther nació el 3 de agosto de 1902 y a la fecha tiene 9 hijos, 33 nietos, 62 bisnietos y 19 tataranietos, parte de los cuales la acompañaron durante la celebración en su vivienda, recientemente mejorada por la municipalidad, recibiendo además una estufa con balón de gas de regalo, además de un gran ramo de flores de parte de quien la señora Esther calificó como una persona de buen corazón y muy apuesto. Estamos, pero chocho, felices, gracias a Dios por tenerla con vida, por poder todavía tener este premio de estar con ella, de poder abrazarla, de poder ayudarla y gracias al alcalde, a todo su equipo, porque sin todo lo que ellos hicieron, ustedes vieron cómo estaba su pieza, su casa y gracias a la municipalidad, al alcalde, a todo su equipo, que ella está feliz, a ella le cambió la cara desde que partió todo esto, a ella le cambió la carita, tiene otros en planta, anda feliz, dice que se le han pasado todas las penas con esto, entonces estamos muy contentos, muy agradecidos. Una abuelita que asombra con su lucidez y picardía, bromeando con el alcalde e incluso a sabiendas de la afición del edil por cantar, entonándole una picaresca atonada. La alegría de la señora Esther se irradia, tanto a su familia como a amigos y vecinos que llegaron a celebrarla y que la conocen, quieren y respetan como la abuelita de Temuco.